Pasó el recordatorio, Carlos, del 2 de abril, las Islas Malvinas, fueron el recuerdo de todos los argentinos, de sus héroes, de los chicos que han perdido la vida en ese lugar, pero lo que rescato es el reportaje que le hizo la BBC a Alberto Fernández, que dijo una palabra que la rescaté para, o una frase más que palabra, que la quiero compartir con vos. Dice, lo único que tengo claro es que las Malvinas no son inglesas. Y me parece que es la primera vez que Alberto Fernández habla con el corazón y con la verdad. Todo lo demás no lo tiene claro. Lo único que tiene claro es esto, Carlos. Y lo demás es como que va medio a tientas entre la inflación, el gobierno, su relación con Cristina, o sea, la primera vez que se desnuda, diríamos, es sincera, Alberto. Todo lo demás no lo tiene claro. Bueno, no sé si vos compartís este punto de vista. Bueno, no sé cómo nos sentiremos los argentinos y cómo se sentirá, no sé, Fabiola. Porque uno en el todo lo demás no lo tengo claro, ese tácito podría estar incluyendo los sentimientos hacia su pareja. Pero bueno, si dejamos de lado eso, que probablemente no haya estado incluido en el comentario de Alberto, tampoco dijo que las Malvinas son argentinas. No. Dijo que las Malvinas no son inglesas. Yo no sé si no está, si estuvo feliz la frase desde la construcción. Sí, bueno, es cierto que abre todo ese abanico que vos decís, pero lo importante es que por primera vez él dice, soy presidente pero no tengo claro, salvo esto, que no son inglesas, no tengo claro. A lo mejor aprovechó este reportaje de la BBC para confesarnos a los argentinos su estado de confusión. Exacto, exacto. Creo que pocos vieron esto, de que realmente él se sinceró y que bueno, a ver si le damos una mano. Bueno, o sea, que la gente que de pronto dice, mira, yo esto lo tengo claro, acercarse a Alberto y decirle... Y lo primero es reconocer el problema siempre, Juan. Siempre lo primero es reconocer el problema. Y me parece que arranca desde ese punto de vista muy bien nuestro presidente, admitiendo que hay un montón de situaciones, prácticamente todas de su gestión, que no las tiene claras. No es un mal arranque. No, y todos le pueden decir, bueno, tardó dos años, bueno, tal vez tenía las cosas claras al asumir. O creía, creía que las tenía claras y se dio cuenta que no era tan así.